Si me pregunto por qué, por qué, por qué me tuve que enamorar y no soy lo que tanto buscaba Te pido, me des solo una oportunidad, lo que me pidas yo puedo cambiar ¿Por qué no soy más rico, poco más inteligente, estoy tan lleno de amor parada? ¿Por qué no me amas? ¿Qué es lo que hace falta? Quiero saber por qué ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta noche ya no puedo más dormir? Si antes no sale un poco de ti, no pregunto por qué, por qué ¿Por qué cuando me encuentras cómo estoy, tengo que mentir? ¿Por qué este amor va solo en una dirección, solo explicación? ¿Por qué no soy más rico, poco más inteligente, estoy tan lleno de amor parada? ¿Por qué no soy más rico, poco más inteligente, estoy tan lleno de amor parada? ¿Por qué no me amas? ¿Qué es lo que hace falta? Quiero saber por qué ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué no me amas? ¿Qué es lo que hace falta? Quiero saber por qué ¿Qué es lo que hace falta? Quiero saber por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bravo!